Mira este nudo. Como tiene tres dimensiones, se puede hacer sin que se toque a sí mismo, pero no se puede dibujar en dos dimensiones sin que la línea se corte a sí misma. Pues esto es lo que le sucede a la botella de Klein. Es una superficie en el espacio de cuatro dimensiones. Se forma estirando un cilindro. Uno de los extremos atraviesa la superficie y finalmente se le da la vuelta para hacerlo coincidir con el otro extremo. Pero lo que vemos es una representación en tres dimensiones de la superficie, que en el espacio de cuatro dimensiones se puede formar sin que se toque a sí misma. Seguramente conozcas la banda de Moebius, una superficie muy conocida porque solo tiene una cara. Y eso mismo le sucede a la botella de Klein. Si empezamos a recorrerla por lo que parece la parte exterior, pronto nos encontraremos en lo que parece el interior. Pero si seguimos adelante acabaremos saliendo al mismo sitio donde hemos empezado. Porque la botella de Klein solo tiene una cara y no tiene ni interior ni exterior.